Muy buenas gente, y hoy les traigo malas noticias. Resulta que Six Nights at Lyons ha quedado cancelado. Pues el creador publicó esto en donde explica por qué, se los leeré. Hola aquí el creador de Six Nights at My Incralions. Hoy no estoy de ánimos para saludarlos he tomado la decisión de cancelar mi juego. Muchos me han dicho que el juego no les gusta lo cual lo respeto, es su opinión pero muchos también han insultando mi juego. Uno cosa es opinar y otra insultar. Uno dice que no le gusta y ya está, no hay que andar recordando a cada rato que tu juego es una porquería. Un usuario llamado Joaco fue la gota que derramó el vaso. Lo siento el juego queda oficialmente cancelado. Pues esto sucedió porque un usuario llamado Joaco, el cual es este, le insultaba su juego y los modelos. Pero además algunas personas también se quejaban de los modelos, de que eran muy cuadrados y que se veían muy feos. Yo también había dicho que los modelos se veían muy cuadrados. Pero solo daba mi opinión, y sin tener que insultar. Yo tenía fe en que el juego iría mejorando poco a poco, pero nunca llegué a insultar su trabajo, casi siempre le decía que podría mejorar. Y es más. El creador hizo estos modelos que en sí, se ven muy bien. Aquí se empezó a notar el cambio, y que empezó a mejorar los modelos. No tan como ya no se ven tan cuadrados. Lo cual eso me hizo creer más en Steve Craft. Yo sabía que si seguía así, los modelos se iban a ver increíbles luego después de haber pasado un tiempo. Ya que recuerden, todo se consigue con práctica, esfuerzo y dedicación. Pero por culpa de las personas, que lo insultaron y solo despreciaban su trabajo, miren lo que han ocasionado. Él estaba poniendo su esfuerzo en mejorar los modelos, pero ¿qué pasa? La gente que no sabe respetar viene y lo insulta. Solo les diré una cosa. Si tú hicieras unos modelos pero la gente odia tu trabajo y no te permite mejorar, ¿cómo te sentirías? Es lamentable que haya gente que insulte el esfuerzo de otros. Además de que modelar no es fácil. Creo que las personas que insultaron su trabajo no dirían lo mismo si modelaran a un animatrónico. En fin. No insultes si no sabes. Espero que la gente que insultó al creador le pidan una disculpa, porque lo hicieron sentir muy mal. Espero que esto no vuelva a pasar. Bueno, yo me despido. Adiós. 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 Adiós.